¿Qué es la herramienta? ¿Qué es la herramienta? Bueno, están prestos a poder garantizar la circulación de este bono para, bueno, como digo, sostener la actividad económica y sostener la actividad económica en la Rioja también significa sostener los niveles de empleabilidad. Y nuestro gobernador siempre habla de este círculo virtuoso. El trabajador esos ingresos lo usa efectivamente para satisfacer sus necesidades básicas y lo diario. Y esto obviamente colabora con todo el sector privado para sostener sus ventas, para sostener a sus trabajadores que están vinculados también en esta actividad privada. Y esto lograr que, a ver, no sea tan atroz las consecuencias que deriven de este congelamiento de la economía que pretende el gobierno nacional. Los bonos de cancelación de deuda van a tener una circulación provincial. Cada uno de mis colegas diputados y diputadas estamos haciendo un trabajo en cada una de nuestras localidades también para tener esta cercanía con el sector privado. Y también quiero comentarles el contexto de la decisión política y también requerirles, ¿no?, este compromiso, esta responsabilidad, porque depende de todos que estos bonos puedan circular con normalidad, que se den un marco de confianza. Hasta tanto, bueno, nuestra provincia, cuando pasemos de esta, en esta turbulencia, podamos hacer lo que se denomina rescate de los bonos, para lo cual la provincia va a estar preparada para hacerlo. No le hemos requerido al presidente ningún rescate de nuestros bonos. Nosotros tenemos hoy una herramienta importante para facilitar la finalidad de esta herramienta financiera, que es nuestro banco provincial. Tenemos nosotros un sistema financiero que está puesto como servicio para nuestra comunidad. Hoy tenemos un presidente de la nación que, junto con su equipo, dice no hay plata, no hay plata. Nos está forzando a tener que, ni siquiera, a ver, ni siquiera se trata de congelar sueldos o salarios, sino que está ejerciendo presión para el achique del Estado y fundamentalmente el hilo más fino que son sus trabajadores y trabajadoras. Y eso significa para la rioja dejar fuera del sistema a muchos riojanos y riojanas. Sabe muy bien lo que significó para el bolsillo de los trabajadores la inflación récord que hemos tenido, la devaluación que hemos tenido, y también anticipamos que se vienen tiempos mucho más complejos. Ahora bien, para cumplir con esas obligaciones, que una de ellas son las salariales, necesitamos hacer uso de esta herramienta, que lo hemos facultado al gobernador a poder emitir bonos de cancelación de deuda. No lo hacemos con alegría, esto no es para nosotros una buena noticia. Para nosotros esto es pensar una herramienta que acompañe estos tiempos de dificultad, con la expectativa de que el gobierno nacional definitivamente cumpla también con las provincias. Particularmente sobre esta vocación que al parecer existe el gobierno nacional de poner contra las cuerdas a las finanzas provinciales para cumplir con nuestras obligaciones, con el normal funcionamiento de nuestros servicios esenciales. Además, sumado a una deuda, una retención indebida que hace la Nación de fondos que son de la provincia de La Rioja, es decir, de los riojanos y las riojanas, que tiene que ver con un fondo compensatorio que viene a equilibrar un poco lo que significó para La Rioja la pérdida de aquel punto de coparticipación. Gracias. 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 Gracias.